Hola, hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Mila para las que no me conocen y en el video de hoy les traigo una serie de truquitos y tips para que por fin logren hacer ese delineado de gato que tantos dolores de cabeza nos da a todas. Lo más importante que vamos a necesitar es el delineador líquido de tu preferencia, todo lo demás lo vas a poder encontrar en tu casa. Así que si quieres aprender a hacerte tu delineado de gato perfecto sin frustrarte, solo quédate allí y sigue viendo. El primer truco es el del bobby pin, tomamos un delineador de estilo plumón y vamos a empezar a pintar los laterales de la punta del bobby pin asegurándonos de que la parte plana esté hacia abajo. Y luego lo situamos en la parte externa de nuestro ojo siguiendo la línea de las pestañas inferiores y allí tenemos la forma de la colita del delineado de gato. Luego continuamos el patrón que nos dejó el bobby pin trazando una línea diagonal hasta la línea de nuestras pestañas y por último rellenamos todos los espacios y completamos el delineado normalmente trazando una línea bien pegadita a nuestras pestañas y perfeccionando cualquier trazo que no nos haya quedado bien definido. Y así obtenemos un delineado perfecto utilizando un bobby pin como guía. El segundo truco es el de la cinta adhesiva, tomamos un trozo de cinta y descargamos un poco la pega en nuestra mano para no lastimarnos la piel. Luego la vamos a colocar donde queremos la colita del delineado, aquí podemos ajustar la inclinación que queremos darle y el largo. Tomamos el delineador y trazamos una línea recta hasta las pestañas. El siguiente paso es conectar la parte externa del delineado con el centro de nuestro ojo y luego empezamos a rellenar todos los espacios en blanco. Por último completamos nuestro delineado normalmente. Esperamos unos segunditos a que el delineador se seque y retiramos la cinta con cuidado. Y así obtenemos un delineado de gato perfecto, la cinta nos ayuda a que nos quede parejo y súper definido. El tercer truco también es con la cinta adhesiva. Repetimos el mismo proceso del anterior retirando un poco la pega y vamos a tomar dos trozos. Uno lo vamos a posicionar donde finaliza nuestro ojo siguiendo la línea inferior de las pestañas y el otro justo encima, según la forma que queramos darle a nuestro delineado. Podría ser más arriba o más abajo dependiendo del grosor en el que queramos el delineado. Luego rellenamos con el delineador todos los espacios entre las cintas adhesivas, esperamos que seque y pasamos a retirar con cuidado. Por último perfeccionamos los trazos y completamos normalmente teniendo cuidado de no modificar la forma del delineado. Y si sentimos que nuestro rabito quedó un poco grueso, podemos dibujar una pequeña línea en la parte superior para darle mayor definición. El cuarto truquito es realizar puntos, tal cual como cuando dibujábamos cuando niñas. Vamos a dibujar pequeños puntos donde nos gustaría ver nuestro delineado y también un último punto donde nos gustaría ver la colita de nuestro ojo de gato. Luego pasamos a unirlos uno a uno con cuidado. Y ahora unimos esa línea con el último punto que sería el de la colita del ojo de gato. Por último trazamos una línea diagonal uniéndolo con el resto del delineado y rellenando los espacios en blanco. Perfeccionamos cualquier detalle y listo. Este método es uno de mis favoritos para que la colita del delineado de ojo de gato nos quede pareja en ambos ojos. Para el quinto truco vamos a necesitar una tarjetita. Pueden utilizar cualquiera con tal de que esté bien recta. Yo estoy utilizando una del supermercado. Trazamos una línea recta donde queremos la colita del delineado y poco a poco la vamos haciendo más gruesa hasta conectarla con la línea de nuestras pestañas superiores. Luego poco a poco vamos completando nuestro delineado normalmente. Y perfeccionando cualquier detallito. Y así es como podemos lograr un delineado perfecto utilizando una tarjetita como guía. Vamos a realizar nuestro delineado normalmente. Empezamos por la colita, la trazamos hasta la altura que queramos nuestro ojo de gato. Luego lo conectamos de manera diagonal con la línea superior de las pestañas rellenando los espacios y completando el delineado normalmente. Lo más importante cuando delineamos nuestros ojos ya sea a mano alzada o con cualquiera de los truquitos que te enseñé es la práctica. Practica, practica y vuelve a practicar y te aseguro que lograrás el resultado esperado. Y listo chicas, esos fueron mis truquitos para lograr un delineado de gato perfecto. Si lo intentan déjenme sus comentarios abajito contándome cómo les fue o también me pueden escribir por mis redes sociales. También déjenme sus ideas sobre todas las cositas que les gustaría ver en este canal. Si quieren algún tutorial en específico o que pruebe algún producto también me lo pueden pedir abajito en los comentarios. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, compártelo a tu amiga que siempre sufre con su delineado. Regálame tus deditos arriba y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Ay, me quiero maquillar, me quiero maquillar. Así que si quieres hacerte... Así que de una... Así que si quieres... ¡Pfff!